La Suprema Corte de Justicia hoy mandó un gran precedente, pero hizo también una cosa, liberó a una inocente. Luego de permanecer presa desde mediados del 2006, Florence Cacés fue liberada en el penal de Tetepan bajo un fuerte operativo de seguridad. Ante la gran presencia de medios, arribó el abogado de Florence Cacés al penal femenil, donde recibió gritos de presuntas víctimas de la ciudadana francesa. Acompañada de su padre y vistiendo un chaleco antibalas, Florence fue llevada directamente al aeropuerto de la Ciudad de México para ser trasladada a su país de origen.